¡Rosa! Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? Estamos tocando bocina, ¿no escuchaste? No voy a venir a trabajar más. ¿Cómo? Renuncio. ¿Qué haces, mamá? Que estoy trabajando. Ahora me reprocha que no la siento a nuestra mesa. Si yo la siento a nuestra mesa, ¿quién nos sirve? ¿Vos pensás que nosotros somos felices? ¿Viste quién está allá? La psicóloga, la que te voy a ir. Es bárbara. Una cara de loca, tiene que... Abuela, cuando rezas, pedí un poco de amor al prójimo. Es que parece una lunática. ¿Vos no hiciste terapia antes? No. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. ¿Te gustaría ser mi amiga? Qué lindo fuego. La beguana es de... Vine con dos amigas, Demisec y Extra Brut. Estoy buscando comprar lo que ya sabés. Y además tengo artritis, artrosis, insomnio. Flores nomás, querés. Buenas noches. Viejas por regra. Alcohólimia por las nubes. El limón, el limón. Ay, me gustó, ¿eh? ¿La foto o la modelo? Loco. De un tiempo a esta parte solo fue mentira. Dale, a bailar. ¿Qué te pasa, mamá? Queramos los dueños... No te acordás de mí. Todo esto hay que bailar. ¿Sabes que te llamás como Marilyn Monroe, no? ¿Qué decís? Norma Jean. Norma Jean. Norma Jean.